¿Qué tal? Esto es NoComen y en esta ocasión quiero hablar sobre la temporada épica de Leicester City en 2015-2016. Como salido de una novela fantástica a una épica griega, el desempeño de Leicester City en la Premier League durante el ciclo 2015-2016 sorprendió gratamente a los aficionados al fútbol y a los corredores de apuestas que tuvieron que modificar la escala de posibilidad de triunfo y ofrecer una mayor cantidad de los puntos obtenidos por un modesto club británico que 7 años atrás disputaba la tercera división inglesa. Muchos han comentado que la mejor competición liguera en Europa es la liga española porque los dos equipos grandes de ese país acaparan a varios de los mejores jugadores, o por lo menos lo hacían, los más cotizados del mundo. La opinión de otros, me incluyo, es que la Bundesliga y la Premier League inglesa son las mejores del mundo por competitividad en la clasificación, disputa de la pelota, juego veloz, cantidad de existencia del estadio y emociones constantes en los arcos. El año de Leicester City fue favorecido por la coyuntura de que los conjuntos fuertes de la Premier League como Arsenal, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Manchester United, tuvieron una campaña entre irregular y mala, sobre todo el campeón londinense y los Red Devils. Sin embargo, eso no sirvió de nada para que los dirigidos por Claudio Ranieri no hicieran su parte. Los Foxes, al más puro estilo británico, practicaban un fútbol muy vertical con un intercambio posicional entre sus atacantes, quienes, por cierto, también se ubican en la parte alta de la tabla de goleadores. Sin apenas salirse del 4-4-2, Ranieri, ex técnico de Chelsea, Juventus y Roma, no solo logró ocupar el primer sitio de la clasificación con una gran regularidad, sino que fue superando futbolísticamente o en el marcador a los equipos top antes referidos en los enfrentamientos directos en liga. Su plantilla estaba constituida por jóvenes formados en las categorías inferiores, elementos foráneos como el argentino Ulloa, el danés Schmeichel, el suizo Inlet, el francés Kanté, el alemán Hood, el japonés Okazaki y el argelino Mahrez. Además de jugadores desechados por otros clubes como Springwater, el Manchester United, James y Simpson, Albrighton, Canterano y Alaston Villa y Dyer, desarrollado por el Southampton y cedido por el Swansea City esta temporada. Con estos recursos a su disposición, Ranieri sacó el mayor jugo posible a sus futbolistas, convenciéndolos de respetar un estilo práctico, consistente y a la vez valiente, porque normalmente no cedían espacios y atacaban convencidos de hacer daño. La formación habitual era la siguiente, Schmeichel en la portería, la defensa con Morgan Hood como centrales, Simpson y Fuchs en la lateral, Springwater y Kanté como centrocampistas, Albrighton y Mahrez como wingers y en la delantera Okazaki y James Bardi. Este último con un olfato de killer pocas veces visto en el fútbol actual, característica que le permitió encabezar la tabla de goleo. Dos momentos clave de la temporada fueron las victorias ante Liverpool 2-0 el 2 de febrero de 2016, de local y de visita contra Manchester City, ganándole 1-3 cuatro días después. En el duelo contra los Reds mostraron todos los elementos que los caracterizaron a lo largo del curso. Ese día Leicester traía una confianza bárbara con trazos largos, contragolpe, descolgadas veloces por las bandas y hasta una jugada de la banda derecha que dejó a Liverpool observando cómo el rival encadenaba 15 pases y se regodeaba en su cara. James Bardi marcó ambos goles, el primero luego de un pase de más de 30 metros cortesía de Mahrez. El atacante inglés controló la pelota antes de entrar al área y desde allí mandó su disparo al ángulo izquierdo, haciendo inútil el vuelo de Miñolet. El segundo llegó luego de un tiro fallido de Okazaki que cayó en los pies del 9 y que mandó a las redes ante la salida del portero. El segundo partido hubo menos dominio por parte de los Foxes, pero la contundencia y el buen estado de forma fueron demostrados otra vez. Los goles fueron obra de Mahrez terminando una acción iniciada por Kanté al recuperar un balón en propio campo. Y dos de Ruberhut, ambos en jugada en pelota detenida. Por el City descontó Agüero. El resultado de ambos encuentros confirmó dos cosas. La solidez del equipo en el liderato general y su extraordinario ejercicio debía ser tomado en consideración por propios y extraños. Como dato adicional, agregó que las probabilidades de ganar la liga en el Betcris y en el Soccer Power Index se quintuplicaron, pues antes del partido contra Liverpool la posibilidad era del 18% y después del triunfo en casa del City terminó en 83%. Fue algo insólito esa batalla de estilo David contra Goliat que trajo una carretada de aire fresco a la liga inglesa que reconfirmó su competitividad y al fútbol en general. Lo que logró Lester City ese año fue épico, memorable y fue la culminación de un bello sueño. Al final concluyeron como campeones luego del tropiezo del Tottenham ante Chelsea y esto les dio el título de liga que tanto añoraban sus aficionados. Los neutrales nos hizo reconfirmar nuestro amor por el fútbol en el que todo es posible. Muchas gracias y hasta pronto.